porteros no porteros bienvenidos a otro review de esta nueva colección 2020 2021 en esta ocasión tenemos al guante de la gama alfa artgarp edder que nos puedes comentar al respecto sobre este nuevo modelo pues también un guante completamente nuevo juanca podemos apreciar que es un guante ligero un guante minimalista muchos le llaman también por ahí es un corte negativo montado sobre neopreno acolchado para que nos brinde cierto nivel de protección pero sin perder lo que busca el modelo que es un corte ajustado para tener mayor sensibilidad cuando intentemos tocar el balón en el dorso podemos ver aplicaciones de gel que también tienen algo de grip no sé si se alcanza escuchar y la verdad es que bueno el guante al ser todo un corte negativo yo creo que va a gustar bastante a la gente en el anclaje podemos ver que tiene un broche elástico la verdad muy funcional juanca y en la punta tiene un pedazo de látex natural también personalizable entonces nos brinda un ajuste perfecto un guante completamente ceñido a la mano si bien es un guante ligero este tipo de broche todavía nos da mayor ajustabilidad y que al final de cuentas en muchas ocasiones como porteros estamos buscando si un guante ceñido pero a veces no nos da la confianza porque no lo hemos probado y bueno en este modelo podemos encontrar el broche que nos da ese extra por si lo estuviéramos buscando al final de cuentas lo que se busca con este tipo de guantes con este tipo de corte es que el guante sea ceñido a la mano en esta ocasión la marca ha podido brindarnos este modelo en específico en esta gama alfa esa situación y también destacar que en este modelo podemos encontrar el latex super softy xp que si bien nos brinda muy buen agarre también podemos encontrar buena durabilidad obviamente hay que ser conscientes de que este modelo específicamente a lo mejor no entraría para un uso rudo para una condición en la que a lo mejor nosotros pudiéramos sólo para entrenamiento en esto no quiere decir que no lo puedan comprar pero también hay que ser conscientes y acordes de lo que nos puede brindar este latex super softy xp y que a lo mejor vendría bien para otro tipo de situaciones inclusive para niños no dejar de lado esto que posiblemente pudiera que si no lo llegamos a probar tengamos una mala experiencia pero que no es un material acorde para un alto rendimiento e inclusive para nosotros que ya vamos de los 14 hasta los por decir así 34 años exactamente la verdad es que bueno esta palma está muy probada en el modelo también vos el modelo fénix es una palma con muy buen agarre y con durabilidad el uso recomendado sería utilizarlo humedecido y en terrenos naturales en buenas condiciones para el sintético existe la otra parte de la línea alfa que si está enfocada en durabilidad este te brinda un agarre de nivel profesional así que sin más por agregar en esta ocasión que estuvimos checando este modelo en específico animar a que lo prueben y también ser conscientes de lo que estamos comprando para que como lo hemos dicho hace unos momentos no tengamos malas experiencias porque al final si tenemos productos de buena calidad pero muchas veces no hacemos esa buena elección y al final repercute en lo que nos pasa y al momento de llevarlo a cancha así que mi nombre es juan carlos estrada de guantes de portero mi nombre es edgar así bajo los tres palos y nos vemos el otro review de esta nueva colección 2020 2021